Música Mente positiva y hay que cosas de la vida Si hablo de animales me gusta más gorilita Tengo quien me cuide y también quien quiere matarme Pero no me escondo ya saben donde encontrarme Las morras me gustan son lo mejor de la vida Me gustan las güeritas también las morenitas Pero que estén locas pa' tirar bien el desmadre Que si saco un cuerno ellas también quieran jalarle Que si la muerte Que si el dinero que hay que corretear billete Ya no hay pendiente Que buenas noches Son las botellas y que tire humo en la trampa Se me destrampa Aquí andamos bien agosto no voy a parar Vuelvo mujeres y amigos me gusta rolar Y ahí lo vas con Pachucheto Hasta Tijuana viejo Puro Vieno Rancho Quemando biantita que bien quema la cerrita Ya prendió las luces atrás viene un policía No soy hocico ni me gustar tirar charola Mejor no me paro y si me alcanzo apago cuota El que se ha aventado y tiene huevos en la vida Siempre trae dinero y pide ayudar su familia Siempre trae buen carro pa' levantar buenas morras Y al que se atraviesa le hacemos volar la gorra Que si la muerte Que si el dinero que hay que corretear billete Ya no hay pendiente Que buenas noches Son las botellas y que tire humo en la trampa Se me destrampa Aquí andamos bien agosto no voy a parar Polvo mujeres y amigos me gusta rolar Polvo mujeres y amis me gusta rolar Y aquí andamos bien agosto no voy a parar